¡Te tocó, Leonel! ¡Te tocó, Leonel! ¡Te tocó la copa y había el honor de agarrarte tu gol! ¡El gol más importante de nuestra vida! ¡Viene un varón representante de la raza colombiana! ¡Es Leonel! ¡Es el líder del segundo tiempo de hoy! ¡Viene, Leonel! ¡La copa está aquí ya! ¡La copa tiene que estar! ¡Viene, viene, viene! ¡Sí, sí, sí! ¡Llega! ¡Llega! ¡Llega la copa! ¡Llega la copa! ¡La copa está aquí! ¡La copa está aquí! ¡La copa llegó! ¡Tenía que llegar! ¡La copa llegó! ¡Mi pueblo está feliz! ¡Mi pueblo está feliz! ¡Mi tierra! ¡La raza! ¡Lo resisto a los países! ¡Dios, cómo te quiero! ¡Cómo te quiero, Dios! ¡Cómo te quiero! ¡Cómo amo mi patria, Colombia! ¡Cómo amo mi patria, Colombia! ¡Yo quiero llorar, Colombia! ¡Quiero llorar, Colombia! ¡Quiero llorar, Colombia! ¡Es que se le pulver de mi patria, Chanteos y América!